Chalalalala Un radio de sol, oh oh oh, me trajo tu amor, oh 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 Un radio de sol, oh oh oh, a mi corazón, oh 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 Pero hoy me dio tu querer, que tanto y tanto busqué Y al fin tendré, y quiero ser pa' tuya Que entre de ti siempre estar, seré que te obstruya Toda alegría y felicidad, seré que me pene tus sueños Y daré gracias al sol, que me hizo dueño Me hizo dueño de tu amor Eva María se fue, buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó, recuerdo de su ausencia Sin la mendor y duque, si Eva María se fue Paso las noches así, pensando en Eva María Cuando no puedo dormir, miro su fotografía Que bonito está, matándose en el mar, costándose en la arena Y mientras yo siento la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano, que el amor vendrá Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Oh, oh, Judy, te quiero cantar Tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Judy, te quiero cantar De la mano más corta se hará Esta cena que quiero contigo caminar Poca cosa tengo para ti Poca cosa, pero a ti Lo que importa es que nuestro amor Sea cada día más fuerte y mejor Oh, oh, Judy, te quiero cantar Tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Judy, te quiero cantar De tus manos más corta se hará Esa cena que quiero contigo caminar Toda mi vida ha cambiado Desde que te conocí Paso la noche soñando Y espero el momento de estar junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza Despertado Se abierto la puerta Hoy me quedo a tu lado Mi sol feliz Atrás se queda el invierno La primavera llegó Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos Los rayos del sol Y yo sentiremos Vacaciones de verano Vacaciones de verano Para mí Caminando por arena Junto a ti Vacaciones de verano Para mí Hoy mi vida comienza Despertado Hoy se ha abierto la puerta Cinta Hoy me quedo a tu lado Y soy feliz ¡Oh! ¡Gracias!